Arrancamos este tercer segmento hablando, yo creo que en el momento es el mate más famoso del Uruguay y por qué no del mundo, cuando se dio la noticia todo el mundo quería saber de qué se trataba estamos hablando de coco, el mate que ahorra yerba y que seguramente va a cambiar la forma en la cual estamos acostumbrados a ingerir esta infusión de la más famosa y usada en nuestro país recibimos aquí para hablar de este tema a su inventor, a Bruno Pereira y también a María Mecina ella es coordinadora de la red temática de emprendedurismo de la UDELAR quienes están incubando, trabajando junto a Bruno en este proyecto a los dos buenas tardes y bienvenidos Hola, muchas gracias Un gusto recibirlos Buenas tardes Bueno, ¿cómo Bruno toma contacto con la UDELAR y con este espacio para emprendedores? Nosotros en febrero hicimos el llamado al programa de apoyo a emprendedores, Emprende Que hicimos acá el llamado, me acuerdo Exactamente, estuvimos aquí, se lanzó creo que fue el 12 de febrero, es la edición número 15 del curso y bueno ahí se nos presentaron 214 emprendedores Muchísimos Muchísimos, la verdad que muchísimos Este año tuvimos alguna diferencia con lo que veníamos haciendo otros años en realidad hasta el año pasado se anotaban y todos entraban en una capacitación de 70 horas que tenía como objetivo final presentar el plan de negocios Este año hicimos algunas modificaciones por lo que veíamos que venía cambiando el ecosistema emprendedor en Uruguay y en realidad tuvimos tres módulos uno que era el taller para mejorar la idea de negocio un taller de modelo de negocios y el taller de plan de negocios y bueno en ese proceso se escribió Bruno y pasó por los tres talleres hubo un proceso de selección en el medio a partir de que ellos presentaron el modelo de negocio presentó la idea del mate y la verdad que bueno los profesores yo no tuve la oportunidad de estar en la primera entrevista nosotros entrevistamos a todos y los dos profesores que conocieron a Bruno la verdad que quedaron encantados con el emprendedor y con la idea del mate y bueno ahí empezó a mejorar su idea laboró el modelo de negocios y estamos llegando ahora al final del proceso Ahora, ¿qué se vio en el proyecto de Bruno? más allá de que el mate es algo que de alguna forma u otra nos toca a todos ¿qué se vio en el proyecto? él que dijo bueno esto tiene que quedar Mirá, fundamentalmente lo que se vio fue el emprendedor nosotros entrevistamos a todos cosa que no lo hacíamos los dos primeros años allá por el año 2007 pero la verdad que cuando entrevistás al emprendedor cuando conversás con el emprendedor ves la energía, las ganas y el entusiasmo con el proyecto tenemos mucha ilusión con el producto también creemos que realmente es muy revolucionario te voy a contar un poco la historia de cómo surgió la idea entonces nos gustó, creo que claramente tiene que ver con nuestra cultura pero sobre todo las ganas de emprender de Bruno que ya desde esa primera entrevista que se le hicieron algunos comentarios sobre el color del prototipo que él llevaba y todo el proceso posterior nosotros le invitamos a dar una charla al curso de posgrado que damos nosotros en emprendedurismo y la verdad que ella ahí tomaba nota de todo y lo ha ido cambiando esa idea de negocio muchísimo y creo que eso es lo que tiene que hacer un emprendedor escuchar mucho y aprovechar las recomendaciones o las conversaciones que va teniendo con el equipo de la universidad y Bruno, vos cómo llegas a esta instancia cómo te enterás de este concurso bien, primero que nada no sabía dónde lo iba a presentar y vi en la web la institución de Emprenur y ahí me postulé y me postulé en el momento justo cuando yo precisaba el asesoramiento luego de ya tener la idea y ellos se me abrieron la puerta y estoy muy agradecido que me han tratado muy bien y cuando te llamaron te habías quedado seleccionado exacto, imagínate tener un producto inventado por ti mismo donde la única esperanza sos tú y que una institución se interese por tu producto y se interese en asesorarte y en apoyarte la verdad que me quedé muy contento y me dio muchas fuerzas para seguir adelante totalmente, totalmente y contanos cómo surge Coco, es verdad que nació en una experiencia en un 125 en un ómnibus exacto, imagínate un 125 cerro a las 5 de la tarde lo que puede ser de gente explotando te lo resumo una chica bebiendo mate al lado mío y se le cayó un poco de lléver un poquito de agua, etcétera luego ella se sentó porque lo estaba dando vuelta exactamente luego se sentó conmigo y nos pusimos a conversar ella se quejaba del mate hasta el precio de la yerba también y yo ya tenía la idea de que quería hacer algún invento y no sabía qué era ya quería hacer algún emprendimiento y ahí vi una oportunidad a partir de una semana lo dejé pero luego empecé a ver que era realmente una oportunidad para comenzar a emprender ese hecho de esa chica que tenía problemas con darle a vuelta el mate y la higiene y no sé qué se prendió la lamparita exacto y se le cayó ayer o manché a algunas personas eso se me prendió la lamparita para tomarlo como una oportunidad y ahí esto de crear e inventar tiene mucha imaginación a mí me gusta imaginar mucho también y bueno lo tomé como una oportunidad ahora vos eras tomador de mate así cotidiano o no tanto? no, generalmente no si me ofrecían un mate lo consumía pero no era de apuntarme un mate eso me llevó a estar aproximadamente unos 6 meses aprendiendo primero que nada comenzar a tomar mate todo el día tomando mate aprender la historia de la yerba mate de su parte culinaria del mate propiamente dicho hice todo un estudio que lo hice vía libros e internet verdad para conocer realmente donde me había metido igual yo soy gastronómico soy bartender y sé yerba mate obviamente como gastronómico pero igual no me quedé no me conformé en eso e investigué muy profundamente y me sirvió mucho y aparte esos 6 meses de vivirlo de que se te lava el mate exacto si hice muchas pruebas en casa poniendo varios vasitos con yerba y viendo a que tiempo se lava la yerba que temperatura con que cantidad todo eso fue todo lo que tuve que hacer verdad y de toda esa instancia de aprendizaje de investigación como vas con esto o sea con un mate que a su vez tiene muchas cebaduras en un mismo recipiente exacto por el suceso que pasó en el ómnibus primero que nada primeramente había pensado en hacer un mate que dé vuelta fácilmente la yerba pero en la investigación me di cuenta que había mucho más que eso el ahorro de yerba mate ayudar a las personas que no saben cebar y otros puntos importantes que tiene el producto y ahí vi que podría transformarse en una idea para luego transformarla en negocio pero la inspiración empezó por dar vuelta al mate fácilmente y ahí empezó la inspiración después te diste cuenta claro que había otros puntos también débiles exactamente exacto y ahora como reacciona el uruguayo cuando se le toca también un elemento que es tan tradicional ¿no? ¿estamos preparados para cambiar así la forma en la cual consumimos el mate? ¿qué te parece? la pregunta que haces tú es muy importante porque hoy en día en el planeta estamos en un cambio estamos en un momento histórico en un cambio tecnológico ¿verdad? el ser humano ha evolucionado muchísimo el uruguayo ha evolucionado muchísimo la tecnología te da mucha información y te hace evolucionar en ese aspecto y yo creo que si los uruguayos estamos preparados para aceptar este tipo de producto el ahorro el reciclaje la reutilización de los productos la tecnología la conciencia plena es lo que va a hacer que el mundo evolucione ¿verdad? y yo creo que el producto teniendo como función principal el ahorro va a ser muy bien visto por las personas ¿verdad? bien está con ayuda a la comunidad está bueno recagar que el producto no está a la venta está todavía en construcción ¿en qué momento se está ahora? estamos en una etapa de prototipo ¿verdad? donde el prototipo es una impresión en 3D que es en material plástico definiendo detalles y a muy cortito plazo empezaremos con la producción del primer producto con los materiales originales ¿verdad? y validar un poco los materiales también ¿verdad? porque lleva toda la instancia de prueba ¿no? y que también está bueno que los emprendedores sepan de que no es tengo una idea que yo creo que es maravillosa y un día para el otro está o sea hay que prueba error aprender estudiar exactamente él se presentó en febrero trabajó la idea de negocio en marzo marzo abril después el modelo negocio el plan de negocio ha conversado con mucha gente se le ha hecho muchas preguntas la que tú le hacías de por ejemplo a ver en nuestra cultura estamos dispuestos a cambiar esto y muchas de esas cosas nosotros se las cuestionamos que esa es la labor que hacemos nosotros ¿no? demandarlo que pruebe que consulte con gente a que vaya cambiando el modelo del mate y es un proceso largo o sea a ver llevamos varios meses y él ya venía trabajando con esto creo que algo muy importante es que no es estudiante en la Universidad de la República que esa es la filosofía que tenemos en realidad en la UDELAR ¿no? en Emprenur que es abierto ¿cómo funciona y cómo se hace para llegar sin ser estudiante? en realidad todas las inscripciones se hacen a través de la web nuestra que es emprenur.edu.uy y ahí van saliendo todas las convocatorias ¿no? este es el proceso más largo que nosotros vivimos es con los emprendedores que se inscriben a esta capacitación que de febrero o está terminando ahora eso ya presentaron el plan de negocios se lo presentaron la semana pasada ¿cuántos son? 18 emprendimientos de esos 200 y pico que se presentaron en febrero exactamente de 18 emprendimientos son los que terminan dentro de dos semanas va a ser la presentación en la cual participamos el equipo de la universidad que trabaja en emprendedurismo además se va a invitar a incubadoras y algunos clubes de inversores a que conozcan los emprendimientos que llevan un proceso tan largo realmente de trabajo ¿no? pero bueno están en el momento realmente de poder ingresar en una etapa posterior a través de una incubación o de recursos para realmente poder implementar el emprendimiento eso está bueno contar y aclarar un poco de qué se encarga de qué se encarga emprenduría hasta qué momento se encarga ¿no? en qué momento bueno se les suelta un poco la mano o se les pasa la mano otro ¿no? y aclarar un poco